¡3 y 2! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Aquanta venga de volvares! ¡Dete conmigo! ¡Nunca más vuelvas a mí! ¡Porque de ti ya nada queda en mí! ¡Si un día te doy amor! ¡Tal vez llore por ti! ¡Fuételo abierto! ¡Ya nada queda en ti! Date con él, nunca más vuelvas a mí Fue como un rayo que maté el corazón Como un balazo, fue tu maldita traición Mataron mis ilusiones, suéltate, queda de ti Date con él, nunca más vuelvas a mí Porque de ti no hay nada que hay en mí Chiquita, vete con él, nunca vuelvas a mí Si piensas que hagas mejor que yo, sigue tu camino Después de haber usado, quiere volver conmigo, Raúl Que pueda ver en todo mi cuerpo Que se vaya, que se vaya ¡Me lo canta! ¡Guadá! ¡Radio Super Fiesta! ¡Guadá! 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 Vete con él, nunca más vuelvas a mí Porque de ti no hay nada que hay en mí ¡Guadá! 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 Y ahora sí, vete corazón, ya no vuelvas más Nunca, nunca seré de ti Vete corazón, ya no vuelvas más Nunca, nunca te amaré Otra vez, otra vez Vete corazón, ya no vuelvas más Nunca, nunca seré de ti Vete y te lo asigna, ya no te amaré Nunca, nunca te amaré ¡Levanta las manos! ¡Arriba! ¡Los valores! ¡Arriba los valores! ¡Levanta las manos! ¡Arriba! ¡La familia Joaquín Colonia! ¡Buenas, Javiercito Joaquín! Mediante tu persona estamos aquí presentes Desde la tierra hermosa de Guadalga Así es Con el sabor indiscutible, Turupo ¡Aplausos! ¡Jugues mil! ¡Para Centro! ¡Producciones! Ya, me voy más. Ya, 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 ya! ¡Buenas, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Chiquita, enamorada Con muchos enamorados Por no ser enamorada Moránate Potato ¡Ah! Chiquitita, enamorada Con muchos enamorados Por no ser enamorada Morando te quedarás Perihueva, Luce de atrás, Lucho Díaz, Olegio Ardeni, Pala Julián, Wensha, Hernanda Edo Las carguacinas, las guanacinas, me han querido con mucho amor, mucho más buena que la lluvia y la lluvia, me han querido sin condición Las guanacinas, las carguacinas, me han querido con mucho amor, mucho más buena que la lluvia y 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 el corazón Los carineros, cruces, los carineros, este es el ritmo, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor. Arriba el amor, abajo la pena, está bajo el dolor, arriba la vida, arriba el amor, abajo la pena, está bajo el dolor. ¡Vamos! ¡Selina Evaristo! ¡Arriba, Marca! ¡Oye! ¡Rollando así, gozando así! ¡Vamos!